¿Cuándo regresaremos al pueblo, eh? No me digas que tienes hambre otra vez. Hace más de una hora que comí, Joe. ¿Y por qué tardan tanto? Solo vinimos a celebrar el cumpleaños del general. Adiós. Gracias por habernos. Oh, gracias, señora. Muchas gracias. Eres increíble. Increíble. Y saludable. Bueno, señores, la verdad es que todo esto es un poco embarazoso. Imagínense cambiar el nombre del pueblo por el mío. El que ha tenido hasta ahora me gusta. Arroyo, claro. También Cloninger es un nombre excelente. Y no dudo que ustedes dos tuvieran que ver con el monumento. ¿Y usted qué sabe de eso? Algo. Que develarán una estatua en la ceremonia. Eh, Willis. Aira, le aseguro que esa estatua se debe a un gesto espontáneo de la gente del pueblo. Nunca sabré quién es el responsable, pero como ser humano que soy me siento halagado. Aunque creo que todavía me ocultan algo. No, Aira. Su carrera fue brillante. Ha sido merecedor de muchos honores militares. Y ahora su pueblo natal quiere añadir uno más a la lista. ¿Qué misterio hay en eso? Bien, ya comienza usted a hablar igual que el juez ya. Él no le creó. Soy humano, pero la vanidad no me nubla el entendimiento. Me llamó general. Sí, sargento. Ayúdeme con este cinturón infernal. Yo es el único rompecabezas que no he podido resolver aquí. Mientras yo organizaba mis tropas del modo más eficaz, mi sargento se dedicó a aprender estos detallitos de la ropa militar. Alguien tenía que saberlo. Y subordinación de la peor categoría. ¿No hay un modo de castigar a un sargento retirado? Que yo sepa nada. ¿Hola? Oh, el señor Frid. Señor es el señor Barnabas Frid. Un reportero de un diario de San Francisco. ¿El diario le envió hasta aquí? Debe ser para la celebración. No, no me enviaron. Iba de paso por el pueblo vecino y me enteré de eso. Bueno, sea por lo que sea, llegó a tiempo para disfrutar de las fiestas. No me interesan las fiestas, general. Quiero averiguar algo acerca de usted y del hombre que usted mató ayer. No me interesan las fiestas. Yo veo que no ha cambiado mucho en estos años, señor Ritt. No mucho, general. Soy reportero. Y por esa razón acostumbro a ser franco. Digo lo que siento y opino que usted asesinó a un hombre. ¡Sargeto! No puede hablarle de ese hombre. ¡Sargeto! Ayer ocurrió un incidente desagradable. Un cuatrero murió en mis tierras. Y se llevó el caso ante la ley. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Y cuándo es el juicio? Ya hubo investigaciones y consideramos el caso resuelto. No habrá juicio. ¡Sargeto! Vaya a tomar el fresco. Ande. Sí, señor. ¿Aún odia a los periodistas, eh? A algunos periodistas. Antes de retirarse Willis. Al señor Fritt le gustaba acompañar a las patrullas de reconocimiento en contra de mis órdenes. El sargento Willis acabó con eso y desde luego que a mi amigo el señor Fritt no le gustó. Bueno, eso ya pasó, general. Olvidémoslo. Lo que me interesa es lo de ayer. A propósito, ¿Willis vio lo ocurrido con ese cuadrero? Sí, estaba conmigo. Habrá una vista dentro de algunos días, pero a instancias mías, no de nadie. Eh, señor Fritt, creo que el general ha demostrado mucha paciencia. He venido a averiguar lo que ocurrió. Y no lo sé todavía. Está interrumpiendo una... No importa, déjelo usted, señor juez. El sargento Willis y yo sorprendimos a tres cuatreros en mis propiedades, armados y robando mis caballos. Los dos tratamos de capturarlos sin éxito. En el tiroteo maté a uno de ellos. ¿Qué ocurrió con los otros dos? Lograron escapar. Oh, disculpen, señores, pero ya deben salir. Ya está todo listo y el pueblo espera al homenajeado para la ceremonia. Oh, desde luego, salimos ahora. Voy enseguida. Señor Fritt, venga con nosotros. Únase a la celebración. Tal vez le resulte interesante y hasta se divierta. ¡Gracias! 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 Debe sentirse decepcionado. Su noticia se le ha escapado de entre los dedos. Yo no lo creo. El juicio le demostrará que sí. Pero si aguarda hasta mañana, le prometo una noticia aún mejor. Señor juez, al frente y al centro. Sin usted no hay fiesta. Voy ahora, Ben. Una noticia de primera plana, aún para San Francisco. Los privilegios del rango. Cuando se tiene, hasta un asesinato se oculta bajo la alfombra. No sé a qué se refiere. El general mató a un hombre ayer. Y su rango le salva de todo. Bueno, no tengo que decirles por qué nos hemos reunido aquí hoy. No hay un solo hombre ni una sola mujer de Nevada que no conozca y respeta el nombre del general Ira Cloninger. Todos le conocen. Conocen las batallas que ganó en el paso de Stacy, en Adelaia, en la Bahía de Oro. Conocen sus numerosas campañas. Todas han marcado en la historia un lugar para el hombre que recibe hoy nuestro homenaje. Sí. Porque es muy merecido. Nuestros descendientes sabrán que su valentía no pasó desapercibida en su pueblo. ¿De veras creen eso? Si no le gusta, ¿por qué no se larga? Soy reportero. Oye un rumor muy feo y quiero averiguar si es cierto. Los secretos despiertan mi curiosidad. Los rumores son solo rumores, ¿no? Y muchos son mentiras, ¿no? Muchos sí. ¿Por qué cree que este no lo es? Pues... No lo sé, me lo dice mi instinto. Olfato que uno adquiere son los años. ¿A usted le parece lógico eso, pero a mí no? ¿Sabe dónde queda el pico del ángel? En terrenos de los indios, a cinco millas de aquí. Él no es un héroe. Tal vez lo fue una vez, pero ya no es nada de eso. Puedo probar lo que digo. Llévenme a ese lugar. O teme que haya sido un crimen de veras. El reportero es usted, pruebe lo que guste. En primer lugar, desde hoy este pueblo se llamará Cloninger. ¡Se te ha acudrado! ¡No, no, no! ¡Buen discurso! Y con la estatua que se develará hoy, decimos al general gracias. Gracias por darle a este pueblo uno de los próceres de su historia. Señora Cloninger, ¡Gracias! 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 Muchas gracias, el juez. Estoy muy emocionado. En realidad soy una persona muy afortunada, pero las guerras pertenecen al pasado. Ya he vuelto al hogar, a la tierra que quiero, al pueblo donde he nacido. Mi querida esposa y yo, no olvidaremos este cumpleaños. Ha sido quizá el mejor de todos los que recuerdo. Y la verdad es que... la estatua es sin duda mejor parecida que yo. Está bien, amigo. Siga creyendo en esa falsa leyenda con el resto de los contos. Eh, espere. Si descubre que se equivocó, ¿se disculpará públicamente? Publicaré la verdad, sea la que sea. Bueno, lo llevaré a donde quiere. Lleve su coche a la cuadra. Iremos a caballo. ¿Cómo? ¿El comité de nombramientos me nombró su candidato para gobernador? Sí, general. En Nevada hace falta alguien que solucione problemas. ¿Usted puede ganar? Se llevará todos los votos fácilmente. En cuanto el otro candidato se entere, capitulará. No puedo responder enseguida. Claro. Pero ahora a todos nos convendría un british, ¿no creen? Gobernador. El pico del ángel queda cerca. Pero aún no sé qué piensa averiguar con los indios. Espero demostrar que no son cuatreros. ¿El alguacil investigó el caso? Al alguacil lo eligió el pueblo que esta tarde homenajeó al general Cloninger. La gente que admira sin reservas la estatua del general. Si el alguacil enlodara esa estatua, lo echarían. Odia mucho al general, ¿verdad? No. Pero le conozco. ¿Por qué no aguarda a ver qué pasa? Síganme, señor periodista. ¡Alto! Venimos. No venimos para mal. Solo queremos preguntarle, salvo. Guarden las armas. No es gente de Cloninger. Un día seguimos una manada desde los montes. Salió de la reservación y llegó hasta el paso. No eran buenos caballos. Pero para no ir a pie, cualquier caballo sirve. El camino fue largo. ¿Tú eres el jefe Siervo Gris? ¿Ese es tu nombre? San Siervo Gris. El agente indio nos dio nombres del gran libro. Yo soy Samuel. Mi hijo Tomás. El que fue mi hijo Jacobo. Siervo Gris, si ustedes cazaron los caballos, ¿por qué se los quitó el general? Él tiene muchos. Conozco al general. Somos enemigos. Había enemistad previa entre Cloninger y tú y por esa razón mató él a tiros a tu hijo Jacobo. Él dijo que nos atacó en sus tierras. Mi hijo ha muerto. Un blanco poderoso no pide lo que quiere. Lo quita y es suyo. ¿Tiene prueba de eso? ¿Estaban marcados los caballos? No, ninguno. Eso puede ser una prueba. Los del general de... Muchos rancheros no marcan sus caballos. Los dejan correr sueltos, como los que encontró Siervo Gris. No sirve como prueba. ¿Les vio a alguien cazar los caballos? Solo liebres y halcones. Jacobo le vendió un caballo a un hombre cerca de Clobis. ¿Quién era? ¿Saben cómo se llama? No. No sirve como prueba. Mi hijo Jacobo está muerto. Y los caballos son nuestros. Siervo Gris, hay un modo de arreglar esto. El tratado índice... No hables de tratados. Nos quitan la tierra. Los caballos. Y ahora los hijos. Puede que usted tenga razón. No he cambiado de idea, pero me pregunto si nos mienten. Usted es el reportero, ¿recuerda? Pero ya no sacará nada más aquí. Durmamos y volvamos al amanecer. Llamé a su puerta. Ya viene. Gracias, Willis. ¿Me necesitan para algo? No, usted ha tenido un día muy atareado. ¿Por qué no descansa? Tuve un buen día. Disfruté mucho de él. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Willis. No, Ben. No quería molestarle, pero... Tenía que hablarle a solas. No es molestia general. Al contrario, Willis me avisó antes de que me durviera. Necesito su ayuda. Pero tome asiento. Gracias. ¿Le sirvo café o le gustaría algo más fuerte? No me vendría mal el café. ¿Bien? Se trata del juez Donovan. Es un hombre honrado y buen amigo mío, como ya sabe. Solemos cazar y pescar juntos y nos contamos toda clase de cosas cuando haya ocasión. Pero en este caso tiene prejuicios. ¿En cuanto a qué? Pues a mi favor. Él me cree mejor de lo que soy. ¿Y eso le molesta? El comité de nombramiento se lo nombró, no el juez. Y esa elección fue unánime. Yo no soy político. No soy más que un soldado que está tratando de levantar un rancho. Fue comandante de un ejército. Sí, es cierto, pero no estoy seguro de que eso me capacite para ese otro cargo. Usted lo favorece igual que él. Tendrá sus razones. Quiero saber cuáles son. La más importante es... que la guerra dividió este país. Los odios y las ofensas no se han borrado aún. En Nevada hay muchos del sur que aún no le hablan a los que lucharon por el norte en la guerra. Sí, la guerra continúa. Exacto. Pero usted fue capaz de unir a esos hombres tras una de sus batallas. Usted unió gente que luchó con la Confederación del Sur y con la Unión del Norte. En eso hubo algunas dificultades. Que usted resolvió. Y ahora emplea hombres de ambos bandos en su rancho. Unos cuantos vaqueros, sí, pero eso no es igual que unir la gente de todo un Estado. Se necesita mucho talento para crear unión. Es muy difícil, general. Y por eso le nombraron a usted. Los que lo hicieron... estuvieron de acuerdo en un detalle primordial. Usted sería el único capaz de dirigirnos a todos. Gracias, Ben. Gracias. De veras. Aire. ¿Te pasa algo? No, no. ¿Qué opinas tú de... de mi nombramiento para... para gobernador? ¿Te importa? Claro, siempre. A veces no te ha interesado lo que creo. Tú nunca escuchas a los demás cuando se oponen a tus ideas. Siempre defiendes tus convicciones. Te respeto por ello. Y quizá por ello te quiero. En esta ocasión necesito tu ayuda para llegar a una decisión correcta. También te concierne a ti. Es el puesto ideal para ti. Un puesto que nos robaría tiempo para estar juntos. Has sido muy... paciente conmigo durante... cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años. Podrías tener igual... paciencia... otros cuatro años. Sabes que fui feliz todos esos años. Si estamos juntos... seré feliz donde tú quieras. ¡Qué suerte he tenido! Siempre has sido la esposa ideal, Verna. Nunca oí una queja de ti. Vas a ser perfecta... como esposa del gobernador. No creo que haya en el mundo quien te iguale. No hay. Oh, hay. Café fresco, general. Gracias, sargento. Se lo agradezco, de veras. Ya sé que el juez suele dormir hasta tarde, pero Ben es ranchero y creí que a estas horas, por lo menos él estaría despierto y desayunando. Hasta ahora no he sentido nada, señor. Café al amanecer, como me gusta. Cuando el mundo está durmiendo. No, yo soy igual. El día que me hicieron ordenanza suyo, me sentía algo asustado. Me levanté al amanecer y preparaba café cuando le vi a usted. Entonces perdí el miedo que le tenía. ¡Han vuelto los cuatreros! ¡Alto! No, Tomás, vámonos. ¡Han vuelto los cuatreros! ¡Ay, ya! ¿Qué te pasó? ¿Te dieron? No, no fue nada. Hay que llevarlo enseguida al médico. ¡Vamos! 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 Pero es que... duele que un amigo tuve él. Ayer usted le ofreció la candidatura de gobernador. Pues él no ha cambiado porque hayan venido aquí esos cuatreros. Sigue siendo el mismo de ayer. Ve, no ha variado en nada. He cambiado un poco, querida. Soy un día más viejo. ¡Aira se supone que estás en cama descansando! Allí estaba pero hoy que mencionaban mi nombre y quise ver de qué trataban. Pero el médico dijo... El primer mandamiento es no hacer caso al médico. Nos gustaría tomar un poco de café. Las paredes no son gruesas y fue fácil oír la voz de Berta. Cuando está así nerviosa, grita. Por eso vine. ¿Qué es lo que pasa? Han muerto dos hombres. Dos cuatreros indios. Es distinto. Con mejor puntería, esos salvajes me hubieran asesinado y huido además de robar lo que no es suyo. Lo sabe, ¿no? Lo sé muy bien, general. No hay acusación posible contra mí. Y hasta los periódicos de escándalo tendrán que publicar la noticia. Algunas personas querrán que me den una medalla, créalo. Así son las cosas. Si no lo cree, lo verán. ¿Pero qué hacemos? Mientras Berta los trae el café. Brindemos por la oposición. ¿Hijos? Debe estar comiéndose el segundo beefsteak. Después de enviar el décimo telegrama le daría hambre. No lo culpo. Yo también tengo un poco. Yo invito. Catorce telegramas en total. A todos los alguaciles y periódicos que hay desde aquí hasta la reservación. Según Ciervo Gris, nadie le vio cazar esos caballos. No, pero no dijo que nadie le viera después de cazarlos. Ahí viene Hoss. ¿Qué tal el beefsteak? Bueno, pero pequeño. Tuvo que comerme dos. ¿Qué le dije? Si Ciervo Gris perdió un hijo en el rancho del general una vez, ¿por qué regresó a la segunda? Porque es un indio. ¿Y qué? Un indio necesita su caballo más que nada. Su vida y futuro dependen de él. ¿Y cuándo se lo quitan? Hace cualquier cosa por recobrarlo. Lo que sea. Todos son así. Hay otra fonda buena en la esquina. ¿Quieren ir allá? Vamos. Les acompañaré. No he comido postre. Se comerá dos beefsteaks de postre. Entonces vi a dos indios en el corral llevándose mis caballos. ¿Qué hizo usted, general? Lo que haría cualquiera para defender su propiedad. Busqué un rifle y salí a detenerles. Grité para advertirles y disparé un tiro al aire, pero eso no les detuvo. Abrieron fuego. Yo también disparé. Y cuando iban saliendo de mi corral, pude herir a uno. ¿Y el otro le hirió a usted? Sí, señor. Yo salí poco después y vi lo que pasó, señor juez. El general no ha exagerado. Esta es su oportunidad para hablar, ciervo gris. Defiéndase. Después que habla un blanco ante un juez blanco. ¿Quién escucha a un indio Nespers? Si no habla, no podrá hacerlo luego. Muy bien. Se le celebrará juicio formal por los cargos que se han mencionado. Se cierra la vista. Willis, ocúpese de que el general descanse. Lo haré, señor juez. Hasta luego, Aira. Ven. Nos han invitado a cenar al rancho del general como parte del comité de nombramiento para planear la campaña política. Estamos obligados ahí. Fue muy rápida la vista, señor juez. Y espero que publique los resultados. Ya sé que ha enviado muchos telegramas. ¿Le informaron bien? ¿No hubo respuesta? Una. De la reservación, diciendo que ciervo gris y sus hijos fueron a cazar caballos con autorización de allí. Sí, pero no caballos de otro. Robar es un delito. Los caballos salvajes no están en corrales. En luego... Los caballos, dicen de los caballos se han carveado. Fue muy rápida la forma. Estuvo en corrales de laaza. urbtras hacia allí, su cara catspile al lado derecho. Por loGM, dice médica los Vogtátricos paraseebe. Traduc〜. mi compañero especial. La soga está lista y están construyendo la horca. Esta es tu única oportunidad de huir. Fuera. Y si me niego, te mataré de un balazo. En la vista de investigación me declararon inocente. Ya eso no importa. Ahora hay que tratar de otras cosas más importantes, ¿no? Y creo que debía comenzar mi campaña política aquí en Croninger y luego pasar al resto del Estado. Buena idea. Ben, ¿qué opina? Pues... No estoy de acuerdo con que el juicio ya no importe. Creo que habrá más líos. Bromea. Falta celebrar el juicio. Será un formulismo nada más. El jurado hallará culpable a Ciervo Gris. ¿De qué? De todos los cargos que se le hacen. Intento de asesinato, robo de caballos y entrar sin permiso en propiedad ajena. Le noto inquieto. Hay algo más que le preocupe, Ben. Sí, general. Noté que en la vista no se habló del primer indio muerto. El alguacil ya había investigado. Y halló justificada mi actitud. Claro. ¿Dónde ocurrió esa muerte? ¿Qué importa eso? Dígaselo. No tiene nada que ocultar. Desde luego que no. Una milla hacia el sur de aquí. En mis tierras. ¿En campo abierto, entonces? Sí. ¿Cualquier hombre puede cabalgar allí sin molestia según la ley? Un hombre sí. Cualquiera si es blanco. Comprende, Ben. Pero no un salvaje. No un indio cuatrero. ¿Sabía que era un cuatrero? ¿Qué otra cosa podía ser un indio? ¿Habló con él? No hace falta que uno hable con esos salvajes para conocerlos. No son otra cosa que animales. Jaira, usted no habla en serio, ¿verdad? Desde luego que sí. Luché contra ellos en tres batallas y sé lo que son en realidad. ¿Lo sabe? Usted no entiende, Ben. No, no entiendo. Explíquese. Explíqueme. Los hombres del norte y el sur eran enemigos, es cierto. Pero eso era diferente. Eran dos ejércitos de hombres decentes y civilizados, luchando por lo que creían bueno. Y cuando terminó la guerra, usted luchó por unir a ambos bandos. Ese es el líder que queremos. La guerra india terminó. Se firmaron tratados de paz con los indios. Errores del ministerio de guerra. Debieron liquidarlos mientras podían hacerlo. Hemos debido matarlos sin dejar uno. De veras se cree con derecho a asesinar a un indio simplemente porque lo vea en sus tierras. Son salvajes. Salvajes asesinos que solo son felices mutilando cristianos. Sí, tengo derecho. Mataré a cuantos pueda donde quiera que los halle. Jaira, no diga eso. Ya lo ha dicho. Lo informaré enseguida a nuestro comité. No puedo callar. También en el juicio se investigará bien el asunto. Me vuelven la espalda después de todo cuanto he hecho. Me dan la espalda por un salvaje, un salvaje que al fin ni es un ser humano siquiera. Pues bien, vaya a hablar con su comité. ¡Vaya! Pero cuando lo haga, se llevará una desilusión. No me quitará su respaldo. Esperaré en el hotel. ¿Ha visto, señor juez? Hay que escoger bandos. No me abandone usted. Sírvase algo. General. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? No has dormido nada, ¿verdad? No quieres acostarte. Vete a dormir, Berta. Pero te sientes bien. Vete a dormir, te digo, Berta. ¡Gracias! ¡General! ¡General! Vine a advertirle. ¿Advertirme qué? Que Siervo Gris escapó. Anda suelto. ¿Qué escapó? ¿Siervo Gris anda suelto? ¡Qué buena noticia, Willis! Ahora verán lo que hago con ese. Ese salvaje. Lo mataré y me libraré de él. Oí unos gritos, general. Gritos de batalla, señor juez. Siervo Gris se fugó. Es mío ahora y lo mataré para que Cartwright vea que yo tengo razón. Que con esos salvajes hay que ser cruel. Igual que ellos. General, la ley se encargará de traer... Aquí mando yo, señor juez. Y no se atreva usted a darme una orden, oye. Le ayudaré. No, no irá conmigo. Pero, general... ¡Salgan de aquí! ¡Fuera! Fuera los dos. ¿Qué se han creído? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Gracias a Dios que vinieron. Ciervo Gris escapó y vamos a salir a buscarlo. ¿Cómo escapó? Alguien le ayudó. Y yo sé quién fue. Le di al caer cuando me golpeó en la cabeza. Le responderá a mí, pero antes quiero al indio. ¿Con qué escapó Ciervo Gris? Qué conveniente. Así no habrá juicio ni habrá escándalo que perturbe al futuro gobernador. Pero habrá escándalo con Ciervo Gris o sin él, se lo aseguro. ¿A qué se refiere usted? Me refiero a estos dos telegramas. Un alguacil vio a Ciervo Gris pasar con sus hijos por su pueblo con siete caballos y un alcalde compró uno de ellos. Les quedaban seis que fueron los que robó el general. Mató a dos indios inocentes para quitarles lo que era de ellos. Parece increíble asesinarlos por eso. No los asesinó por eso. Los mató solo porque eran indios. Porque eran indios. Los matones de ayer lo que era. Los matones de ayer lo que era de ellos. Entrae en los hábitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!